y finalmente se confirman las noticias que indicaron que rey monayala mejor conocido como dar yankee ha tomado la decisión de aceptar a jesús como su salvador y es que para nadie es un secreto que en las últimas semanas esta había sido una de las noticias principales en medios tanto cristianos como seculares en los que todos comentaban sobre la fe cristiana que de guay siempre ha tenido y el temor de dios que siempre ha expresado y como esto se alineaba perfectamente tanto con su retiro del género urbano como con expresiones que había brindado en tiempos recientes tanto en sus redes sociales como en el outro de su último tema titulado bonita incluso nosotros como medio fuimos invitados al canal del reconocido influencer secular mikey backstage para hablar y analizar esta gran noticia que hasta ese momento era muy posible pero aún no había sido confirmada sin embargo esto ya está más que confirmado y ya es un hecho rey monayala cerró su serie de conciertos en puerto rico los cuales había titulado la meta con unas palabras en las que aprovechaba la ocasión de tratarse de posiblemente su último concierto antes del retiro para abrir su corazón y expresar la gran decisión que había tomado y como esta decisión cambiaría su rumbo de ahora en adelante darían que expresó que hubo momentos en los que no le encontraba sentido a su vida y realmente no sentía la felicidad que quería mostrarle a su público pero que ya ese tiempo ha terminado y su vacío ha sido llenado en ocasiones para estar bien feliz pero faltaba algo para hacerme completo refiriéndose a como solo en jesús podemos encontrar el propósito el gozo y la salvación que nada ni nadie fuera de él nos puede ofrecer en este mundo alguien puede llenar ese vacío de igual confesó que los elogios y los aplausos que por tanto tiempo recibió en su carrera artística siendo prácticamente la cara del reggaetón y su máximo propulsor lo llevaron a confirmar el versículo de la biblia que podemos encontrar en mateo capítulo 16 versículo 26 pero me di cuenta de algo que dice la biblia de que le vale al hombre al mundo este seguido de esto el cantante toma la valiente decisión de frente a todos los presentes reconocer a jesús como su salvador continuando expresando otro memorable versículo de la biblia que se encuentra en mateo 10 32 al 33 que afirma que todo el que reconozca a jesús en público en la tierra también lo reconocerá delante de su padre en el cielo con estos versículos en los que el cantante se apoya para expresarse y contarle al mundo su decisión y su nuevo camino nos demuestra que esto es algo muy serio y muy real y que además del hecho de que éste haya aceptado a dios en su corazón pronto lo veremos predicando de su amor y misericordia a multitudes o al menos nos atrevemos a decir eso el cantante dejó saber que ahora darían que está en cristo y que aunque ahora quizás se termina su historia como artista secular ya que sabemos que este concierto prometía ser el último de su carrera al igual que el álbum leyenda y comienza una nueva historia estando en cristo el cantante no dio ningún tipo de especificación acerca de cómo se conducirá o a qué se dedicará ahora desde el ángulo cristiano pero se pudiera inferir que hará absolutamente todo lo que está a su alcance para que las buenas nuevas sean predicadas sin limitar sus herramientas o los géneros musicales ya que el cantante cerró este importante anuncio dejando saber que utilizará toda su plataforma y todo lo que está a su alcance ahora como creyente y dentro de sus expresiones incluyó la música la opinión como medio pero también como puertorriqueños que hemos sido fanáticos de este artista y que conocemos muy bien su historia y trayectoria es que sin duda esta es una de las noticias más impactantes y trascendentales en lo que tiene que ver la música urbana e incluso la música en general pues tenemos que entender que quien está anunciando su conversión y su fe en cristo es a quien se le ha adjudicado por mucho tiempo el crecimiento del reggaetón e incluso a quien también se le adjudica la palabra reggaetón ya que se entiende que dy fue la primera persona que la utilizó y la hizo pública en una de sus primeras canciones a principios de los 90 dy tiene una de las carreras más longevas e impecables en la música manteniendo su relevancia por más de 30 años y si hay algo que siempre se le podía destacar aún antes de hacer este anuncio era su humildad y su temor de dios ya que más de una ocasión llegó a comentar públicamente que su mayor temor en la vida era morir sin conocer a cristo y nos alegra demasiado que ese temor ya no existirá más en su vida pues claramente raymond ha reconocido a jesús incluso al punto que desde antes de que llegara esta última función de su concierto muchos señalaban que el semblante y las palabras del artista no eran las mismas de conciertos del pasado y aquí podemos confirmarlo y entender el por qué definitivamente son muchas las preguntas que nos podemos hacer referentes a cómo dy ejercerá su ministerio una vez decida comenzarlo por ejemplo nos podríamos preguntar si combinará la prédica con la música y de ser el caso también nos podemos preguntar si hará todo tipo de género musical o si se limitará a algunos excluyendo el urbano si se mira en un futuro entrando al pastorado como lo hizo su amigo y colega héctor delgado o si se dedicará al evangelismo estas son solo algunas de las muchas preguntas que se nos pueden ocurrir a raíz de esta gran noticia pero entendemos que todas y cada una de estas preguntas serán contestadas por el mismo dy con el pasar del tiempo lo realmente importante es que él pueda sentir nuestra genuina alegría y nuestro apoyo como creyentes y ahora hermanos en la fe y que no importando el estilo que éste escoja para cantar o predicar lo apoyaremos al 100% y daremos gracias por su vida y por lo que dios está haciendo y hará a través de él oramos por dy y por su familia no olviden que como siempre pueden opinar con respeto en los comentarios para esto y más noticias suscríbanse y manténganse conectados a expansión musical puntocom la de los estrenos y no se olviden de clickear la campanita para que les llegue una notificación cada vez que publicamos material nuevo